Lente Regional, noticias y opinión. Diciembre, que fue la contratación y ahora pues ya como va a pasar la hora física como tal, el compromiso de la gobernación pues son esos primeros 20 kilómetros que es de Pauil a San Juan y el proyecto como tal es del 50 más 300 hasta llegar a Cartagena. Entonces tendría el contratista que transportar en mala condición la vía a unos 20 kilómetros que es de Pauil a San Juan que es el compromiso pues de la gobernación, el señor gobernador de atender esos primeros 20 kilómetros para dar una buena movilidad tanto como a la comunidad que se desplaza por ese sector como también para los contratistas que van a empezar a movilizar sus equipos tengan una buena movilidad para garantizar el desarrollo del proyecto. Contarle a la comunidad que también fue aprobado un proyecto de pagos por impuestos que se van a hacer 10 kilómetros en esa primer trayecto que está en proceso de verificación como se va a desarrollar esos 10 kilómetros pero más sin embargo pues nosotros vamos a atender los primeros 20 kilómetros. Se ha estado apoyando con el equipo de la gobernación una moto niveladora, un vibro compactador, unas 5 volquetas y una excavadora también con el apoyo de la alcaldía del municipio de Pauil donde ellos nos están suministrando el material de recebo, material que es de segunda que suelta la mina y hemos estado explotando y para garantizar una mejor movilidad en ese sector. Ingeniero precisamente con qué maquinaria se cuenta para realizar el mejoramiento de este eje vial. Pues nosotros como gobernación nosotros tenemos una motolidera, un vibro compactador, 5 volquetas y una excavadora que se da en la mina para atender esos primeros 20 kilómetros. Hemos estado desarrollando a pesar que nos ha afectado el invierno pero trabajamos de corrido este fin de semana. Ya llevamos unos primeros 7 kilómetros atendidos y aspiramos seguir trabajando sobre ese sector de la vía. ¿Por cuánto tiempo se realizará este mejoramiento de esta vía? Nosotros tenemos que garantizar buena movilidad en ese sector hasta que logremos terminar esos primeros 20 kilómetros y estaremos pendientes de hacerle mantenimiento periódico para garantizar la movilidad de esos equipos que van a estar trabajando de la empresa grande y de la misma comunidad de Cartagena del Cheira. Recordémosle a los seguidores del Ente Regional, ¿por cuánto tiempo durará esta obra? El proyecto son 19 meses que tiene el Paujil Cartagena que se va a desarrollar el proyecto como tal de la pavimentación. Muchas gracias al ingeniero Diego Ramírez Osorio, quien es el secretario de obra de infraestructura del departamento de Caquetá y da a conocer sobre este mejoramiento a la vía que comunica el municipio del Paujil con Cartagena del Cheira. Soy yo Martín, informando para Lente Regional, noticias y opinión. Consultorio Veterinario Guao Miau, belleza canina, cirugía, laboratorio clínico, accesorios, pet shop, medicina de la mejor calidad para sus mascotas. Consultorio Veterinario Guao Miau, ahora en la carrera cuarta, número 1453, Barrio Porvenir.